La Primera Como a medianoche que se tuve a morir Como a medianoche que se tuve a morir Ay, la suerte a Dios, que yo estaba ahí Ay, la suerte a Dios, que yo estaba ahí Ay, que yo estaba ahí, y la suerte a Dios Yo salí de la agua a una diligencia Yo salí de la agua a una diligencia Ay, me estuve tanto que perdí la cuenta Ay, me estuve tanto que perdí la cuenta Ay, que perdí la cuenta y me estuve tanto Ay, me estuve tanto que perdí la cuenta Como a medianoche que se tuve a morir Como a medianoche que se tuve a morir Ay, la suerte a Dios, que yo estaba ahí Ay, la suerte a Dios, que yo estaba ahí Ay, que yo estaba ahí Ay, la suerte a Dios Ay, la suerte a Dios Ay, la suerte a Dios Ay, la suerte a Dios